Hola, hola, hola Si el cielo estuviera cerca Hablaría un poco con vos Cuando las nubes hablan y chocan Es porque llueve tu canción Casi tan inalcanzables Como ciegos que se miran Como el rojo de tus labios en mi mejilla Ahí está tu corazón En un árbol de naranjas Donde se encuentra una y la otra mitad Escribimos nuestros nombres Con la piedra con la que solemos tropezar Y ya sé lo que pensás Que ese árbol se cayó Si pudiera mirar por tus ojos Cambiaría lo negro por azul El azul de un mar infinito En el fondo de tu ser Si el viento entrara por mi ventana Volarían mil notas musicales Formando una bella melodía Que simplemente es para vos En un árbol de naranjas Donde se encuentra una y la otra mitad Escribimos nuestros nombres Escribimos nuestros nombres Con la piedra con la que solemos tropezar Y ya sé lo que pensás Que ese árbol se cayó Y ya sé lo que pensás Que ese árbol se cayó Y ya sé lo que pensás Que ese árbol se cayó Gracias por ver el video.